Hey que tal están chicos y chicos bienvenidos sean todos a su canal estamos de vuelta con un nuevo vídeo y esta vez el vídeo que voy a hacer es un poco diferente al usual ya que voy a cambiar mis colores y voy a pintar solamente con una caja de colores de los de la marca cores estos colores son se puede decir que son colores para la escuela son colores escolares así que quise hacer un dibujo con ellos ya que un amigo me lo recomendó y este fue el dibujo que elegí es un dibujo random así que no sé si alguno de ustedes lo conozca o lo haya visto en internet ya que aparece cuando pones imágenes de anime bueno como siempre comienzo con el boceto de la cara y hago los ojos que es con lo que me dio y pues algunas pequeñas pautas sobre lo que va a ser el rostro y cómo va a quedar una vez hecho todo esto comienzo a detallar bien los ojos y hago los mechones que recaen sobre su frente como es que siempre lo hago el boceto va a ser bastante sencillo ya que lo que me quiero basar más o me quiero ayudar más para resaltar lo va a ser en el coloreado como pueden ver estoy trazando unas líneas sobre la cabeza ya que va a tener puesta una sudadera y no se va a ver la demás parte del cabello solamente se va a ver los mechones que recaen sobre su frente y algunos que caen sobre las orejas y eso es todo comenzaré a bueno pues a bocetear la sudadera como quiero y una vez que me guste pues así la dejaré si hay algo que no me guste pues no tendré que cambiar ah 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 para el delineado de todo este dibujo estoy utilizando este plumón de punta 0,1 y en las cejas que van a hacer la parte más gruesa volveré a utilizar el mismo plumón ya que tiene una punta fina este es lo que compré el el doble punta así que es de utilidad en este tipo de dibujos un poco de dibujo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Cuenta con 12 colores que como siempre pues son los que son un poco más comunes en este tipo de cajas de línea escolar. Contamos con un color negro, después nos viene un color morado, un color azul fuerte, color azul claro, un color verde claro, un color plata, un color piel o tono piel, un color amarillo, un color naranja y después de esto nos viene un color rojo y un color café oscuro. La verdad es que no sé si podré dar muy bien las sombras más claras con este color ya que solamente es uno y los que utilizo yo son dos, un café claro y un café oscuro. La primera impresión que me dejan es que son muy parecidos a los Faber Caster que son los que yo utilizo. En cuanto lo saqué traté de compararlo con un Faber Caster y la verdad es que se parece mucho. Ese que está ahí es un Cores y el otro es un Faber Caster. La verdad es que no se nota mucho la diferencia pero pues aquí estamos para comprobar. La verdad es que la punta de los Cores viene muy parecida a la de los Faber Caster, es dura y se difumina rápido. Para las sombras estoy utilizando el color café oscuro que los trae y estoy pasándolo levemente por las partes más oscuras de la cara. Simplemente estoy dando pequeñas capas y dándolo de manera muy suave para que este color no se vea muy oscuro y bueno, arruine nuestro dibujo. Después ocupé el color piel o color carne como dice en la caja y comencé a dar todo el tono base. La verdad es que pues el tono piel me dejó muy satisfecho, me dejó muy satisfecho todo el resultado que dejé en la piel. Y pues la verdad mi punto de vista es que estos colores son muy buenos. Comencé haciendo la sombra que está en la parte del cuello, ya que la luz va a venirnos de izquierda a derecha, así que se va a generar más sombra en el lado derecho de nuestro personaje. Y de igual manera que en la del rostro, simplemente comencé a hacer las sombras y pasé el tono piel por encima. Si veía yo que necesitaba un poco más de sombra, pues tomaba yo nuevamente el color café y le daba yo más capas de color. Para el interior de la sudadera estoy utilizando el color plata y pues en las zonas más tenues lo estoy aplicando de manera suave. Y donde requiere más sombra estoy aplicando un poco más de presión. Y así es como obtuve ese coloreado en el gorro, que se podría decir que se ve como si fueran dos colores grises. Y apliqué un poco de color negro para que se viera un poco más oscuro. En las cejas utilicé el color negro y de igual manera lo utilizaré en el cabello. Comenzaré a aplicarlo sobre la parte izquierda que es donde va a generar un poco de sombra por el gorro. Pero como pueden ver no estoy coloreándolo bien, simplemente estoy dando una capa y después pasaré por encima el color azul fuerte o azul rey como ustedes lo conozcan. Para que se mezclen y me den este color. La verdad es que al inicio no me convencía mucho el acabado que dejaba, pero después de dar varias capas pues el resultado me empezó a gustar. Y esto fue lo que hice en todo el cabello. Di capas y después di otra capa con el color azul rey. ¡Suscríbete al canal! 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 se vea que se está generando más sombra del lado derecho como puedes darte cuenta estoy dando capas y capas y con un trozo de servilleta estoy tratando de difuminarlo un poco para que se vean más oscuras las sombras utilicé el color negro una vez hecho esto pasaremos a los ojos que fue lo que más me gustó para el iris utilicé dos colores que fue el color negro y un poco de color azul y por el borde también pasé el color azul una vez hecho esto tomé el color azul cielo y lo pasé en la parte más clara y para los reflejos utilicé un poco de corrector ya que como dije antes aún no tengo mi lapicero de gel blanco pensé que iba a quedar mal pero pues la verdad es que no quedó muy bien el resultado de los ojos y pues fue algo de lo que más me gustó bueno este sería el resultado final de nuestro trabajo si te gustó pues no olvides dejar tu like y comentar que fue lo que más te gustó la verdad es que me apoyarías mucho para seguir pues dibujando este tipo de contenido si es que te gusta si es primera vez que ves uno de mis videos y te gustó el trabajo que hago pues no olvides suscribirte y activar la campanita que no cuesta nada muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós